Belén Esteban se sincera sobre su amistad con Jorge Javier. La colaboradora casi rompió a llorar durante el polígrafo del presentador por una de sus respuestas. Belén Esteban cree que no debió hacerle la pregunta que le hizo a Jorge Javier Vázquez en su polígrafo DILAX. Ella le planteó si se arrepentía de los comentarios que hizo de ella mientras concursaba en GHBIP, él, contundente, le dijo que no. Ahora, la de Paracuellos ha querido aclarar cuáles son sus sentimientos por su amigo, qué lugar ocupa en su vida. Él sabe el lugar que ocupa en mi vida y yo sé el lugar que ocupo en la suya. No hay que dar más explicaciones, contaba Belén en programa diario de Sálvame. Fue un error por mi parte haber hecho la pregunta. Asumo su respuesta. Yo sé cómo quiero yo pero no sé cómo queréis vosotros. Aseguró que ella le sigue manteniendo el mismo cariño, no tengo ningún reproche que hacerle. Gemma aprovechó para contar una idea que se estaba gestando en la dirección del programa, están preparado un especial de tus intervenciones en GH y las críticas de Jorge, y ahí estallaba Belén, pero las críticas que vosotros queráis no los vídeos que yo tengo guardados. Los que yo tengo, no los que vosotros queráis. Y proseguía con cierto tono de enfado, todos saben lo que pasó. Sobre todo mi familia y yo, porque eran vídeos míos constantes. Si Jorge creyó que eso era oportuno, pues vale. Al final, más apaciguada, aseguraba no quiero tener ningún mal rollo con él. Me consta que me quiere, porque así me lo dice. Los que son mis amigos, y esto no quiere decir que no meta a Jorge, han estado ahí cuando les he necesitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!